Queremos que continúe con nosotros, hay más información para compartir con usted. Hablamos sobre las condiciones climatológicas, una depresión tropical que amenaza de nuevo al territorio mexicano y al norte de nuestro país. También podría ser afectado por un frente frío. México podría ser golpeado una vez más por la naturaleza. La depresión tropical 18E continuó en horas de la tarde acercándose a las costas del Pacífico Mexicano, hasta convertirse en tormenta tropical Sonia. Según las previsiones climatológicas, este fenómeno podría generar fuertes lluvias en varios estados como Colima, Michoacán, Nayarit y Jalisco, y moderadas en Sinaloa, Baja California Sur y Durango en el presente fin de semana. Según el Servicio Meteorológico de México, se prevé que este fenómeno origine acumulación durante las siguientes 72 horas. En Guatemala, un frente frío originario del Golfo de México podría afectar descensos en la temperatura al norte del país. Expertos del INSIBUME prevén además continuidad de lluvias para la tarde y noche durante las próximas horas. Por el momento, pobladores de Baja Verapaz han sido afectados por los fuertes vientos que se registran en ese sector. Especialistas recomiendan a la población tomar precauciones en las carreteras y para quienes residen en las cercanías de los ríos Chicsoy, La Pasión, San Pedro y Usumacinta, que se reportan crecidos. Autoridades del INSIBUME y la CONRED mantienen el monitoreo constante de la actividad del volcán Santiago en Quetzaltenango. Afortunadamente, el último reporte señala que las comunidades aledañas al Coloso no están en riesgo. Autoridades del INSIBUME reportaron que en las últimas horas, el volcán Santiago incrementó su patrón eructivo y explosiones cada hora que lanzan ceniza. También se presenta mayor material volcánico en los bordes del cráter, que genera constantes avalanchas. Debido a la acumulación de este material, se cree que se generen flujos por las laderas del volcán, principalmente en los flancos del este, sur y oeste. Vulcanólogos se mantienen en alerta, por lo que continúan monitoreando los cambios que presenta el Coloso. Asimismo, indicaron que no existe ningún peligro, afortunadamente, para los pobladores que residen en las comunidades aledañas. Continuamos en el interior del país. Ayer, los pobladores de Salcajaquetzaltenango cumplieron con la tradición de realizar una visita al cementerio de la localidad, pero en un horario nocturno. Una práctica tétrica para algunas personas, pero para ellos, simplemente es no dejar morir sus costumbres. Froilán Rodríguez es nuestro corresponsal y tiene los detalles. En el municipio de Salcajaquetzaltenango, en la noche del 1 de noviembre, se revive la tradición de las calaveras. Actividad por medio de la cual los niños recolectan velas que momentos más tarde serán encendidas en las tumbas en la visita nocturna que se realiza con toda la familia al cementerio general de esta localidad. Ya hace años que se viene celebrando esto, ¿verdad? De salir con las calaveras. Se sale así al pueblo a pedirle ahí las casas comerciales y se juntan todas las candelitas para venir aquí a prenderlas aquí a los disjuntos. Por primera vez venimos a ver cómo celebran ellos el Día de los Santos y yo sí estoy muy contenta de ver cómo lo celebran porque cada pueblo tiene su tradición, ¿verdad? Y el de aquí de Salca sí me gusta mucho. Es una tradición muy bonita, nos sirve a todos como familia para compartir y para venir a recordar a los seres que ya no están con nosotros. Creo que es muy especial porque recordamos a los seres que ya no están con nosotros, pero es la única noche que ellos vuelven. Esta actividad es muy particular de este municipio, la cual resulta ser un atractivo para los visitantes.